Un testimonio contundente reveló ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, Ligia Yvette Gómez, exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central y exsecretaria política del Consejo de Liderazgo Sandinista en esa institución del Estado. Gómez narró cómo reaccionó el gobierno Ortega Murillo al estallido social que empezó el 18 de abril. Sí, es que yo vivo cerca, entonces pasé comprando helados Pops para mis hijas y estaban comiendo Pops los jóvenes que estaban para protestar, no eran muchos, eran pocos, y mi susto fue que llegando a la casa ya los estaban golpeando, entonces, o sea, no lo miré en la golpiza, pero fue todo en el mismo, me dio un gran susto, y luego de eso aumentó la tensión de ese momento. El presidente del Banco Central me llama preguntando que qué es lo que está sucediendo y yo le digo, bueno, lo que está sucediendo es que la gente protestó por esto, pero la represión que hubo, la reacción fue desmedida. Usted que puede hablar con ellos, por favor, hable con ellos porque a usted lo escucha, tiene una posición donde lo puedan escuchar. Entonces, él solo insistió en decirme, no, qué orientaciones recibiste de Fidel Moreno, y la orientación que recibimos de él en la reunión que hubo al día siguiente fue, vamos con todo, no vamos a dejar que nos roben la revolución, y el vamos con todo es vamos con todo, ¿verdad? Entonces, él dijo, bueno, aquí no hay nada que discutir, yo no tengo nada que decir, hay que cumplir. Y que las personas que estuvieran opinando en contra de lo que estaba sucediendo del gobierno, que hiciéramos lista y se la pasáramos porque él podía trabajar con menos personas sin problema. Para los organismos de derechos humanos, este testimonio concuerda con otras denuncias de trabajadores del Estado, despedidos por negarse a reprimir. Al mismo tiempo, señalan que los responsables de los crímenes es la pareja presidencial. Aquí no hay uno más responsable que otro, los dos, y de ellos dos para abajo, lo que sería como el anillo cercano, pequeño, pero poderoso, y que conocerán mucho cómo se estructuró, quiénes estuvieron a cargo operativamente, pero de responsabilidad intelectual. En crímenes se habla de responsabilidad material y responsabilidad intelectual. Las responsabilidades intelectuales van desde la presidencia, como de factura suprema, y ellos son los que determinaron qué hacía, qué no hacía, qué permitía la Policía Nacional, ¿verdad? Esa declaración es muy creíble por quien nos está dando, sumado a otros testimonios que nosotros hemos recibido en estas oficinas, de personas, te reitero, de un alto nivel jerárquico dentro de las estructuras del gobierno, nos dicen lo mismo, nos dicen cómo eran llamadas y cómo los querían hacer parte de una maquinaria también para mentir, no solo para reprimir, sino para mentir a través de lo que ellos le llaman la guerra ideológica. Respecto a las cifras de la reducción de la pobreza que enarbola el gobierno Ortega Murillo, la exfuncionaria apuntó a que están trabajando con datos desactualizados. El problema es que estás trabajando con datos totalmente desactualizados, tenés una institución desarticulada, descabezada, medio atendida, con un censo demasiado viejo, ¿verdad? Ya fuera totalmente de lo que normalmente podría ser un marco muestral confiable, y con unas metodologías que no han sido actualizadas en mucho tiempo, con productos de la canasta básica que no necesariamente son los que deberían de estar. Entonces, en estadística es un problema. Yo tuve una clase que me decía que las estadísticas son muy buenas para mentir o para demostrar cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo se manipulan y cómo se trabajan. Lo que yo sí sé es que ni nosotros, como investigadores, teníamos acceso a las encuestas de medición de vida desde el 2014. La que se hizo en 2016 no nos dejaron tener acceso en absoluto. Y estoy técnicamente clara de que el marco muestral ya está totalmente desfasado. Es decir, lo que está diciendo, de manera un poco más educada, es de que esos datos ya venían cocinados. Entonces, también arroja luces sobre la manipulación de algunos datos económicos con fines políticos. Y eso también es muy serio porque un banco central no puede estar, de alguna manera, emitiendo estudios sobre disminución o aumento de la pobreza. En este caso fue una disminución considerable, que después fue, de alguna manera, debatida por FIDEC, en el cual se muestra una realidad que no existe. Actualmente, Gómez se encuentra exiliada debido a que su integridad física y la de su familia corrían peligro en Nicaragua. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.